Es una mujer luchando por lo que quiere, jugándose hasta la última ficha para ganar a su amor. A ver, Dani, si te escuchamos... No está mal. Hola. Ay, sí, ahí estamos. Ahí, perfecto. Te escuchamos perfecto. Daniela, bueno, acá este chat habla de que vos amenazaste a Castillo con que no iba a poder ver a sus hijas. ¿A eso te referías cuando decías enojada, dije cosas que no eran? A ver, te escuchamos. Sí, tal cual. Obviamente que lo dije invadida de enojo y de bronca, pero nunca pasó, nunca lo llevé a cabo, ni lo llevaría a cabo jamás. De hecho, siempre tuvimos conversaciones. Él vio a nuestras hijas solo o conmigo. Hoy fuimos a la plaza juntos, nos sacamos una selfie los cuatro para que les recuerdo la mañana a las nenas. Sí, sí, hoy porque empezaron las clases. ¿Y no hablaron de nada? Digo, después de un viernes intenso, ¿hablaron de algo? Sí, mirá, te cuento. ¿Quién me está hablando? ¿Quién me pregunta? Luis, Luis. Luis Bremer. Luis, un gusto. ¿Cuál? Sí, cuando volvíamos de dejar a Elena, el jardín de Elena Olivia queda a dos cuadras y media y él me dice, Daniela, frena esto, frena todo esto que estás haciendo. Ajá. Lo miro y lo único que le dije fue, no voy a frenar lo que le corresponde a nuestras hijas y te pido que no hablemos más porque está Olivia acá adelante. Upa. Entonces hubo tensión hoy. Pero vos, cuando él te pidió que frenes todo esto, ¿sentís que se refería a lo económico o sentís que se refería a otra cosa que frenes? También siento que, hola Cora, que sí, que aparte de lo económico que a él lo expone en la justicia, no le gusta que yo salga a la televisión, que yo tenga mi exposición. Sí. Porque ustedes alguna vez me vieron acompañándolo a Roberto en sus notas. No, yo siempre me partuve al margen. No, no, pareciste. Que no es mi mundo y no pretendía, si lo fuera, que sea a raíz de un tema personal y de humillación como mujer. Totalmente. Daniela, ¿te puedo preguntar cuándo editaste el nombre de tu ex marido o del padre de tus hijas? ¿Cuándo hiciste la edición? ¿Viste que te metiste en tu teléfono? ¿Cuándo fue? ¿Hoy? ¿Fue hace un rato antes de esta nota? La carita que me hizo. No, hace un tiempo. Hace un tiempo. ¿Cuánto? ¿Un tiempo? ¿Cuánto? ¿Se separaron el 25 de mayo? ¿Cuánto? Y ponele al... Creo que el día de su cumpleaños. Bueno. Esperá, porque ¿quién menciona al progenito? ¿Quién habla de progenito? Yo la primera vez... Alí está enojado. Sí. Sí, chicos, yo la primera vez, perdón. No, la primera vez, no. Cintia dijo que lo tenía así a Matías de Federico agendado. Bueno. Mirá que coincidencia hermosa. Por eso digo, no puede ser. Alcoyana, alcoyana, doctora. No se le aparece. Yo nunca había escuchado hablar así como de el padre de las criaturas como el progenitor hasta este hecho que estás mencionando. Lo contaron, digo, lo contaron públicamente. Y hoy Daniela Vera Fontana elige mencionar al doctor Roberto Castillo de la misma manera, chicas. Pero deja de decirle amor de mi vida. Me parece que hay ahí un salto evolutivo en su percepción de la expareja, ¿no? Ya deja de ser el amor de su vida para ser, bueno, el padre de las nenas. Bueno, eso habla también de un padre de un progenitor, ¿no? Es una cuestión también de que ya que se divulgan los chats privados entre él y yo, que él lo empezó a hacer. Yo también lo que hago es defenderme y también para tener respeto a su actual pareja. ¿Cómo voy a ponerle, no sé, algo cariñoso si él está en una pareja reciente? ¿Y Roberto no le podías ponerle a un doctor Castillo? Roberto, doctor Castillo. No, pero no, yo no lo hablo desde el lado de clienta. Pero pará, Dani, nos podemos detener ahí porque vos también dijiste de por qué él expresa, Castillo, su amor por Cintia cuando recién se había separado de vos. Vos hablás de abandono y ahora hablás de respeto. Yo no voy a manifestar nada porque respeto a su actual pareja. ¿Qué querés decir con eso? ¿Que Cintia o Roberto fueron irrespetuosos? Están enamorados y están en una relación. Voy a hablar de Roberto, que es la parte, digamos, que me compete, por decirlo así. Sí, él se manejó claramente mal y lo sigue haciendo, publicando esas cosas que hace. Bueno, igualmente hoy tuvieron un diálogo amoroso. Más o menos. Más o menos, porque, o sea, él... Lo que pasa es que yo quiero demostrar... Dani, dame un segundito, dame un segundo. ¿Cómo decís, Nati? Está hablando con Castillo. ¿Está hablando con Castillo, Bon Jovani? Sí. Ahora mismo. ¿Lo llamó a Bon Jo? Lo llamó a Bon Jo. Bueno. Él otra vez está enojado. Esperá, espera, espera. Bueno, tiene razón. Bancale un poquitito, Bon Jo, por favor. No quiere esta exposición pública. Avísame, Nati, cualquier cosa. ¿Pagó el jardín, Cari? Que era otro de los temas. ¿Pagó el jardín, Daniela? Hablemos de eso. Él dijo que sí, que lo había pagado. No, no lo pagó Luis. Y de eso, ya que estaba en las inmediaciones, en la institución donde va Olivia, que es el jardín que no pagó, yo me quedé en la puerta esperando. Digo, bueno, ya que no lo pagó, lo va a pagar antes que termine el mes. Estamos 29. No, se subió a la camioneta, que ni siquiera me saludó, por un respeto nada más. Tampoco quiero que me dé un beso porque no lo necesito. Se subió a la camioneta y arrancó. Entonces yo fui a tesorería, me acerqué, con la vergüenza que me da, le pedí que haga... ¿Hoy fue esto? Pero Daniela, si él dice que pagó. Bueno, te muestro el documento, que no lo pagó. Bueno, pero tal vez... ¿Tenemos el documento? Esperá, esperá, esperá que tenemos el documento, porque ustedes saben que acá en la tarde mostramos... Se hace en vivo este programa. Ahí lo tenés. Fija, acá está. Resumen de cuenta. A ver, no veo... Esa altura no llegó a leer. Eso es lo que paga, lo que está... Julio. Julio, 149 mil de todo. Casi 149 mil pesos. Claro. Perfecto. ¿Está pago entonces, chicos? ¿Está pago? ¿Está pago? ¿Está pago? Dani. No, no, no. Lo que me remarcó la señora de la tesorería... No está pago. No está pago. No, 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 no. Ok, no está pago. Ok. Castillo dice que sí. Claro. Daniela dice que no y la escuela dice que no. Claro, no lo digo yo. Lo dice la institución. Y lo que quiero decir es que el que se sentó en su programa a hablar y dijo que había pagado todo y no lo pagó. No, no. Él dijo perdón. Porque el mes no cerró. Perdón, perdón, perdón. ¿Me iba a decir algo? Sí, Cori. Porque quizás yo entendí otra cosa. No sé qué entendieron mis compañeros. Él había dicho que como eran vacaciones de invierno, todavía no lo había abonado. Él reconoció que no lo había abonado. No. No estoy diciendo que esté bien, Daniela, ¿eh? Al contrario, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo simplemente es que él reconoció que no lo había abonado, que estaba en vacaciones de invierno y no sé qué otra explicación más dio. Que lo iba a abonar, pero que hasta el momento no lo había abonado. Perdón, que te interrumpí. Sí. Decime. Las vacaciones de invierno arrancaron el 15 de julio, justo el día de su flamante fiesta, y la institución se paga del 1 al 10. ¿Dónde el discurso? Yo te estoy diciendo lo que él dijo acá. Entiendo lo que decís y lo comprendo. Y me parece bien tu preocupación. Yo relato lo que él dijo acá. El jardín de Elena lo pagué yo. Porque a mí me da calor de ver, soy una mujer muy prolija. Sí, sí. Pero Daniela, yo te entiendo y está bien que te enojes si hay deuda en la escuela, es horrible. Pero estamos hablando que está todavía el mes en curso y estuvieron las vacaciones en el medio. Yo digo, tal vez se atrasó del 1 al 10 de pagar, pero no quiere decir que no tiene una deuda a 5 meses. Está debiendo el mes que está en curso. No, está bien, pero entonces que diga la verdad y que no miente, diga que ya pagó. Es que no dijo eso, ¿eh? O sea, yo estuve acá en el programa y escuché otra cosa. Yo escuché lo mismo que dijo Corita. Después pasame tu celular que te mando el chat donde a mí me dice que ya lo pagó. Ah, bueno, está bien. Porque como yo soy prolija, guardo todos los documentos de Olivia de Elena, tengo una carpeta. Entonces le pedí que me pasara a mí el comprobante para sumarlo a los que ya tengo. Y me dice, no, eso ya no te corresponde, pero ya lo pagué. Ahora, Daniela, el otro día, el viernes, yo te pregunté concretamente si vos estabas trabajando. Vos me dijiste... Que no. Bien, que no, absolutamente que no. Bueno, a partir de ahí, en las redes sociales me empezaron a llegar publicaciones tuyas. Vos tenés una cuenta que es verafontana.studio, ¿puede ser? Sí, mi Instagram, sí. Bueno, no sé a qué cámara puedo mostrar. A ver si se puede ver. ¿Qué es eso? Es una foto... ¿Acá? Sí, a ver qué, Dani. A ver, es una foto donde vos estás con Gladys, la bomba tucumana. Ah, ah, ah. ¿Dónde vos le estás haciendo un trabajo? ¿Un trabajo de qué? ¿Un trabajo al... ¿Se acuerdan que la bomba tucumana va a poner una casa de empanadas? Sí, sí. Sí, Dani, te puedo responder eso. ¿Vos como arquitecta le estás haciendo el trabajo ese? Pero está mal, no puede. No, pero ella dijo que no trabajaba. A ver, escuchémosla, Daniela. Daniela, te oímos, dale. Gracias a Dios que le hice ese trabajo a la bomba, el diseño que verán en la casa de empanadas, la bomba tucumana. Sí. Y le cobré, ya puedo decir la sopa que le cobré, y con ese dinero pagué el jardín de Elena. Menos mal que le cobré. Pero entonces lo pagaste vos. Está muy bien, pero lo pagaste vos, entonces no lo pagó él. Pero lo pagaste vos. ¿Trabajás? No, 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 porque Gladys llegó de la mano de Roberto, pero ese trabajo solo, y menos mal que tenía la plata porque... Claro, pagó el jardín de una niña a deuda al de la otra. Totalmente, ahora se entiende perfectamente. Estás en el 7.